El carnaval, hay en mi tierra, me invitaron a esta pista, empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar, hasta el amanecer, bailando sin parar, en ese carnaval ¡Eh! 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 ¡Ahí la rica, saltea pa' ¡Supan pulpo! ¡Vamos! ¡A millones y millones de personas es el pulpo! ¡A millones y millones de personas es el pulpo! ¡A millones y millones de personas es el pulpo! ¡Vamos! 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 ¡Jarocho! ¡Jarocho, garocho, garocho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jarocho, garocho, garocho! ¡Jarocho, garocho, garocho, garocho! ¡Jarocho, garocho, garocho! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta bailar la cumbia con al revés sus teclados Con el pulpo la charana la bailan por muchos lados Ya me voy a mi ranchita, terechita latislada Luego le sigo cantando a las solteras y casadas Luego me voy, me voy pa' la chingada Que yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y después me voy, me voy pa' la chingada El pulpo se va, se va pa' la chingada Una vez más, una vez más estamos transmitiendo mi gente Y ahí se van a ver bailando, así que queremos escuchar esto El coro dice, ¿cómo dice Edgar? Me voy a la chingada, eso como me dice Y yo ya me voy, que yo ya me voy Y después me voy, me voy pa' la chingada El pulpo se va, se va pa' la chingada Que yo ya me voy, me voy pa' la chingada Que yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y después me voy, me voy pa' la chingada El pulpo se va, se va pa' la chingada ¡Hagan una bulla! 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 Y pasa para adelante y a otra para atrás, y pasa para adelante y a otra para más. Y este temito se llama... ¡Chucha, chucha, chucha! ¡La de la capirucha! Y es que está chucha, 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 la de la capirucha, chucha, chucha. Y baila con mucho ritmo, así como lo escucha. Porque está chucha, 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 la de la capirucha, chucha, chucha. Y me viene el cuerpo y todos quieren con chucha. Y se baila pasito para adelante, pasito para atrás. Así es, contra el ritmo, hecha cera. Una vez más. ¡Un saborcito a pulpo! ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche, compadre? Vamos a ver. ¿A dónde están todas las damas solteras? ¿A dónde están las mujeres casadas? ¿A dónde están esas mujeres tóxicas? Este temita se llama... La chica angelical La chica angelical La chica angelical Y cómo dice... Abraza a la mujer que la quiere, dile que la amas Eso es con amor Eso es con sentimiento No puedo indicarme lo que me pasó Solo sé que te hizo yo Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita, bebé Sus ojos verdes como el marajal No pude más que suspirar No pude más que suspirar Y qué creer Que era mi chica angelical Eso es con amor Y esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo a mi que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, bebé Sus ojos verdes como el magana No pude más que suspirar Era mi chica angelical Y con saborcito a pulvo Y esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo a mi que Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, bebé Sus ojos verdes como el magana No pude más que suspirar Era mi chica angelical Era mi chica angelical Era mi chica angelical Era mi chica angelical ¡Ey! ¡Aplausos! Muchas gracias, muchas gracias ¡Qué bárbaro! ¡Ya se cansaron! ¡Los escucha! Oye, esta gente sigue caliente, compadre Vamos a zapatearle A ver qué tal lo hacen, compadrito, ¿cómo es? Que levanten la mano los que quieran Zapatero esta noche, manos arriba toda la banda pulpera, toda la raza bailadora, hagan una bulla, arriba Utiapan, arriba Veracruz, arriba México. Sí señor y Zapatero compadre. Zapatero, 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 Zapatero. Queremos las formas arriba, queremos las formas arriba. Queremos las formas arriba, queremos las formas arriba. ¿Y qué pasó con las palmas arriba? La boda se celebraba en la selva del Coyote, la boda se celebraba en la selva del Coyote. Estaban los huecolotes, cantando bien esos sotes, estaban bien borrachotes. Cuando llegó el picolote, cuando llegó el picolote, calmándoles el mitote. ¿Ya se cansaron? Hoy se casó el huitlacoche. Con la borracha famosa, la boda se celebraba allá por la rumanosa, la boda se celebraba allá por la rumanosa. Zapatero, 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 Zapatero. Pidiéndoles un galparo, pidiéndoles un galparo, comprado por su dinero. Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero. Hoy se casó el huitlacoche. Con la borracha famosa, la boda se celebraba allá por la rumanosa. La boda se celebraba allá por la rumanosa. ¡Totos somos cinco juntos! ¡Totos somos cinco juntos! Había unos torrecaminos, arriba en una piedrota. Estaban una gulota, estaban una gulota, echándose a la gandota. Vuelvo a preguntar, ¿ya se cansaron? ¡Hagan una bulla! Hoy se casó el huitlacoche. Con nombre rojo famosa, la boda se celebraba allá por la rumanosa. La boda se celebraba allá por la rumanosa. ¡Súper pulpo! ¡Súper compadre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya estaban en el escravo cuando llegó el sopilote. Ya estaban en el escravo cuando llegó el sopilote. Vuelvo a su galfarro. Brotado pero comprado. Comprado por su dinero. Ya está, se quitó el sombrero. Ya está, se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero Y arriba Tía Pambera Cruz Mágico Hoy se casó El Huitlacoche Con la morroca famosa La moda se celebraba Allá por la Romorosa La moda se celebraba Allá por la Romorosa Con saborcito a pulpo Ahora sí, compadre, que suena esa tambora Que suena la tambora, compadre ¡Un saludo, sabora! ¡Sáquame, coño! ¡Ráscale, buche! ¡Ráscale, ráscale, 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 compadre! ¡Ah, ah, 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 ah ¡Con saborcito a pulpo! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Se siente bonito! ¡Con las palmas arriba! ¡Los solteros! ¡Con las palmas arriba! ¡Los casados! ¡Con las palmas arriba! ¡Los borrachones! ¡Con las palmas arriba! ¡Los que están bailando! ¡Con las palmas arriba! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un parquecito, abiertos corren caminos Arriba en una piedrota, estaban con las huirotas Estaban con las huirotas, echándose en la ambota Y donde están los solteros y las solteras Que se van a casar pronto Hoy se casó el guito en la coche Con un amor rojo famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba La boda rumorosa Mi gente, nosotros regresamos Vamos a volver, vamos a volver Vamos